En la vida sé cuánto debo, mas no sé cuánto he pagado Ni cuánto me tocará pagar si es tu amor quien se me va Si tú te vas, no habrá tierra ante mis pies No habrá un cielo sobre mí, no habrá un sol brillando en luz Si te me va, de seguro el corazón, el mudece su latir Morirás si no estás tú, lloraré si se me va tu amor Venaré cuando me faltes tú Lista, me llevaste hasta la gloria, me hiciste sentir aquello, lo que en mi vida faltaba Tú ahora dices que te marcas de mi historia, que no debiste entrar nunca Que mi vida está ocupada Tú ahora dices que te marcas de mi historia, que no debiste entrar nunca Que mi vida está ocupada Hoy de pronto te olvidas, que tú entraste a mi mundo Cuando ya lejos ibas, cuando ya tenía un rumbo Fuiste tú, fuiste tú quien llegaste, yo sé que hacerme tuyo, tuyo, tuyo Lista, me llevaste hasta la gloria, me hiciste sentir aquello, lo que en mi vida faltaba Tú ahora dices que te marcas de mi historia, que no debiste entrar nunca Que mi vida está ocupada ¡Ay, hombre! Ay, mi corazón me duele Hoy de pronto te olvidas, que tú entraste a mi mundo Cuando ya lejos ibas, cuando ya tenía un rumbo Fuiste tú quien llegaste a mí, yo sé que hacerme tuyo, tuyo, tuyo Linda, me llevaste hasta la gloria, me hiciste sentir aquello, lo que en mi vida faltaba Tú ahora dices que te marcas de mi historia, que no debiste entrar nunca Que mi vida está ocupada ¡Y las puertas cerradas para ti! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!